Música Antes que nada te pido que por favor antes de ver este video Te suscribas a mi canal y actives la campanita ya que subo videos cada semana Y estoy seguro de que más de uno de estos contenidos te va a interesar Sin más nada que decir ni spam ni nada por el estilo Empecemos Tatuajes Si estás en este video tal vez tengas algunos tatuajes o tal vez solo uno Pero aquí te mostraré el top 5 Estilos de tatuajes que tal vez no conocías Número 1 Tatuaje en los ojos Si eres curioso y te la pasas googleando un poco Sabrás que hay personas que son capaces de tatuarse los ojos Y si digo personas capaces Ya que este método de tatuarse los ojos Se debe a que muchas personas se inyectan directamente la tinta en los ojos sin anestesia Esto se hace totalmente despierto para cambiar de color el iris o la cornea del ojo Es un proceso muy doloroso Y solo aquellos lo suficientemente fuertes son capaces de tatuarse los ojos Cuéntame tu opinión en los comentarios Y sin más que decir sobre este tema Cambiemos al siguiente estilo Tatuaje en animales Si, escuchaste bien Existen personas pues Que se atreven a mandar a tatuar a sus mascotas Lo cual este No se hasta que punto es un tipo de crueldad hacia los animales Porque no tengo idea que tanto les puede doler un animal Si se sabe que a uno Pues como se siente el dolor en un tatuaje en una persona Dependiendo de la zona Pero en un animal me parece pues Tal vez un poco cruel Ya que ellos ni siquiera toman la decisión De los que les van a poner en su piel Y pues si Hay personas que se dedican a hacerle esto a las mascotas Y a los animales pues A veces solo para practicar Lo cual me parece que está muy mal señores Y pues me parece un poco interesante Porque yo quedé sorprendido cuando vi estas imágenes Así que pasemos al otro Tatuajes en la boca Y si, esto incluye encías y labio inferior El labio interior, perdón Bueno, hay personas que se dedican a tatuarse Ya que no les queda mucho espacio en el cuerpo Si llegan a tatuar las encías Y el labio interno Esto se hace como cualquier otro tatuaje Y hoy en día es muy común Se sabían que eran solo letras Pero ahora hasta hacen Neotradicional Dentro de sus labios Cuéntame esto en los comentarios Que te parece Y avancemos con el video Tatuajes en la lengua Bueno, este es como el tono anterior De hecho, los últimos tatuajes El último puesto también es en la boca Pero bueno, sé que les va a interesar Así que quédense hasta el final del video Hay muchas personas que ahora también se dedican a tatuarse la lengua No es nada nuevo Pero no era tan sabido como cualquier otro tipo de tatuajes Va desde hasta tatuarse estupideces Hasta hacerse una verdadera obra de arte En ocasiones hay algunos que se tatúan toda la lengua de un solo color Solo para cambiar el color de la lengua Esto se hace como cualquier otro tatuaje Que te puedas imaginar Y es más real De lo que realmente piensas LOL Pasemos al primer puesto Tatuajes en los dientes Sé que no esperaban esto Tal vez se pregunten ¿Cómo carajo metes una aguja en un diente? Y no, no es así Esto va pues desde que se te cae un diente Y te pegas una prótesis Con el diente ya tatuado A pegarte un sticker en tu diente Con la figurita que tú pidas La que elijas La que escojas a tu gusto Y se te pegue con un pegamento especial Para que nunca se quite Y así es como van estos tatuajes No son muy conocidos Pero son únicos en su estilo Y tienen personalidad Y bueno De este modo Este talk ha llegado a su fin Regálame un gran like Si el video te ha gustado Si fue así Y te gustó Le diste me gusta Suscríbete en el botoncito rojo De ahí abajo Que no te cuesta nada Y así me ayudarías bastante En el canal Responde este meme En los comentarios Sé que te divertirás haciéndolo Esto no será así No hasta la próxima Cuídense siempre Cuídense mucho Nos vemos en el próximo Chau Chau